La parroquia de Santa Cruz se ubica en la calle Atocha de Madrid, muy cerca del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Plaza Mayor. Esta iglesia, cuya antigüedad se remonta al siglo XIII, ha sufrido diversas transformaciones a lo largo de los siglos. El templo actual se comenzó a construir en 1889, bajo la dirección del arquitecto diocesano Marqués de Cubas. En la capilla de San Antonio el Guindero, el templo es de estilo neogótico y emplea en su fachada el ladrillo junto con la piedra blanca de Colmenar. El interior es de una sola nave con ocho capillas laterales. De todas ellas, nuestra atención se fija en la dedicada a San Antonio de Padua, conocido popularmente como el Guindero. ¿Por qué este curioso título? Para responder debemos conocer una venerable tradición que se remonta al siglo XVIII y que con pequeñas variantes puede resumirse de esta manera. Venía un hortelando subiendo la cuesta de la vega, próxima al río Manzanares, al lomo de su burro. El hombre azotaba al animal que le costaba andar por su pesada carga, pues llevaba dos alforjas enormes repletas de guindas maduras que llevaban al mercado. De repente un caballo pasó muy cerca del asno a toda velocidad. Este se asustó y coceó tirando a su dueño al suelo. El hortelano intentó calmar al asno que no dejaba de cocear, esparciendo toda la carga sobre la arena. El hortelano miró a su alrededor y vio el fruto de su trabajo por el suelo. Desesperado cayó entre sollozos, pidió ayuda al santo de su devoción, el bendito San Antonio de Padua. Cuando levantó la vista vio a un joven fraile sonriente que le preguntó al hortelano si necesitaba ayuda. El hortelano le dijo que ya no tenía remedio, su trabajo de meses estaba esparcido y aplastado por la arena. El fraile le animó a recoger las guindas aprovechables, se agacharon y empezaron a recogerlas. Cuando terminaron, el hortelano no podía creerlo. Tenía las alforjas llenas de guindas relucientes. Agradecido, le ofreció al fraile una cesta llena de guindas, pero el fraile le pidió que se lo llevara más tarde a la iglesia de San Nicolás, donde él estaría. Se marchó al hortelano rápido a vender sus guindas en el mercado para cumplir cuanto antes su promesa. Horas después se dirigió a la iglesia, con las ganancias en el bolsillo y la cesta llena de jugosas guindas. En la iglesia explicó el motivo de su visita y el presente que portaba. Allí le dijeron que no había ningún fraile en ella. El hortelano insistía contando su historia. Tan pesado se puso cuando le dijeron, aquí no hay más fraile que este, mostrándole un cuadro con la imagen de San Antonio. Al acercarse al lienzo, el hortelano comprobó que esa imagen era el retrato del fraile que le había ayudado a recoger su preciada carga pocas horas antes. Cayó de rodillas y rezó con profundo agradecimiento y asombro. Dejó las guindas a sus pies y fue a proclamar el milagro. Desde entonces, este cuadro de San Antonio se le conoce como el guindero y ha contado con una profunda devoción popular. En 1720 se fundó la congregación que lleva los títulos de real, ilustre y primitiva, encargada del culto y conservación de tan venerada imagen, en la iglesia de San Nicolás. Allí subsistió hasta 1806, que por creerse ruinosa pasó a la de Santa María y al ser derribada ésta a la del sacramento, Bernardas Recoletas. En 1911 se trasladó a la cripta de la Almudena. En 1941 fue trasladado a su actual emplazamiento, en la iglesia de la Santa Cruz, en la calle Atocha. Entre sus congregantes ilustres figura el rey don Fernando VII y el papa Clemente XIII concedió importantes indulgencias. El 13 de junio, fiesta de San Antonio, se reparten miles de guindas y panecillos a los numerosísimos devotos que por allí pasan.